bienvenidos a un nuevo vídeo primeramente te invito a suscribirte a mi canal aquí abajito es totalmente gratis y si ya lo hiciste es activa la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo sin más empecemos estamos viendo la zona de pesca en villamil playas el movimiento que de a poco va aumentando aunque la pandemia aún no termina gente trabajadora que va rumbo al mar a recolectar con sus tramayos los diferentes mariscos hay diferentes clases de pesca unos van al camarón langostino otro al pescado pequeño o al anzuelo todos con diferentes herramientas según su necesidad qué peca tú a la zona de mí hay h acá la maya para el camarón pero sólo usas para coger carnaval no más así si te sale bastante igual lo hace negocio tú con quién andas allá a la serie pero ahí como siempre cuando cuando van tú normalmente cuando salen ustedes en cuántas personas salen en un bote sólo dos personas allá chévere acá acá bacán el mar del océano pacífico es inmenso en la pesca es un poco de suerte y estrategias unos cogen más y otros menos usan un tubo de esa que meten al agua para escuchar la mancha o pescado si la moca se afloja los pernos y ya quedan guindando hermano y ya quedan guindando hermano y ya se va a quiebrar yo que te quise y le quiebra ah ya esto fue al agua se quiebra un guinado ah ya pues todo el mundo le amarra así por precaución ah ya chévere bacán bacán en este momento están metiendo el bote al mar lo bajan con troncos de cocos redondos que meten debajo y con ello lo ruedan una vez cerca esperan una marejada para impulsarlos al mar abierto por cierto hay personas que se dedican a bajar y subir los botes y se le llaman fuerzudos que chévere mi país ecuador que van a pescar ustedes que van a pescar camarón solo camarón nomás ah ya chévere pescado otra red para pescado otra red ya bacán ya bacán ya bacán jajaja ¡Gracias! Espero que te haya gustado el video, tengo más material para seguir editando, suscríbete a mi canal aquí abajito, dale click a la campanita de notificaciones, para que cuando suba un nuevo video, seas uno de los primeros en verlos. ¡Nos vemos amigos! ¡Hasta el próximo video! ¡Saludos! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!